A principios de los noventas, los videojuegos ya tenían raíces muy fuertes en los hogares, y a pesar de toda la batalla que librarían las compañías en varios frentes, todo se reducía a una sola pelea en pesos pesados, Sega contra Nintendo. Ambas compañías tenían dominado el mercado con sus marios, sus celdas, sus onics, shinobis o sus pokemones, y la manera en la que eran presentados los juegos mejoraba año con año. Pero había otro mercado que aunque no era para nada nuevo, no recibía tanto reflector como lo hacían el Sega Genesis o el Super Nintendo junto con tus juegos. El mercado de los juegos de PC, o computadora, u ordenador, o como se te pegue la gana decirle. Alrededor de esa época los jugadores de PC disfrutaban de títulos como Wing Commander, Dangerous Dave, Commander King, o Prince of Persia. Cuando alguno triunfaba moderadamente se le hacía sus respectivos ports, para bien o para mal, de alguna consola. En esta época, en julio de 1991 para ser exactos, la famosa empresa Apogee Software, conocida por su modelo de ventas Shareware, donde te regalaban un episodio del juego, y después si te gustaba comprabas el resto, sacó a la venta un juego de plataformas llamado Duke Nukem, para el sistema operativo MS-2. Por limitaciones técnicas era de esperarse que el juego no se viera tan fluido como cualquiera de los Marios, pero tenía una gracia arcade que enganchó a muchos jugadores. Tiene tres episodios, y cuenta con diez niveles por cada episodio, y al final de cada uno debes derrotar al Dr. Proton. El juego tuvo suficiente éxito como para garantizar una secuela. Y vaya secuela. Dr. Proton. El juego. 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 Duke Nukem 2 sale en diciembre de 1993, mejorando mucho en calidad a su antecesor. Ahora contamos con la voz de Joe Ziegler para Duke Nukem, mejor sonido, gráficas más coloridas y mucha más acción. Aquí es cuando el personaje comienza a tomar la forma que todos conoceremos después. Es en este punto que Kent Silverman, un programador que se consideraba un rival digno por John cerebro con patas Carmack, según en una entrevista de 1999 por SlashDot, empieza a trabajar en un motor gráfico que superaría tecnológicamente al motor utilizado en Doom, o sea, el ETH-TECH-1. El motor gráfico que al igual que el ETH-TECH-1 nos dio varias joyas para los jugadores de PC en ese entonces, y en esta pequeña serie de videos hablaremos de los tres grandes juegos creados para Build Engine, empezando con el que le dio el banderazo de salida a todos los demás títulos. El 29 de enero de 1996 sale a la venta para MS-II Duke Nukem 3D en su modalidad Shareware, y más adelante el 19 de abril de ese mismo año la versión completa. El juego dio un salto enorme en cuanto a gráficos y modos de juego. Pasando de ser un juego de acción plataformas a un juego de disparos en primera persona corriendo bajo el ya mencionado Build Engine. Este motor al igual que el ETH-TECH-1 era considerado un motor 2.5D, ya que toda la geometría básica del mundo era realmente 2D solo que se agregaba el componente de la altura. Aunque muchos avances ya los tenían otros juegos previamente como el Dark Forces que corría bajo el Jedi Engine, el Build Engine permitía hacer niveles muchísimo más complejos. El jugador podría agacharse, saltar y hasta nadar y mirar arriba o abajo aunque sin corrección de perspectiva. Cuando en DOOM podíamos abrir puertas con un desplazamiento hacia arriba o abajo, acá no solo las puertas sino que los objetos y paredes se podían también mover. Lo cual hace que el juego pueda tener niveles bastante complejos con una geometría bastante chévere. Hay partes donde se puede ver un submarino en el agua, hay estaciones espaciales, pequeñas barras de switch con movimiento, edificios que se pueden demoler o áreas que cambian tan solo al mover un switch. Todo esto no puede sonar muy relevante ahora, pero para la época era un gran salto ya que los juegos en 3D apenas empezaban a agarrar vuelo en consolas como el Sega Saturn, Playstation o Nintendo 64 y sobre todo en PC. Su alto nivel de interacción con el entorno era algo poco visto para la época. Del modo de juego en general que podremos decir, es un juego de disparos en primera persona, clásico. Cuenta con tres episodios originalmente, pero que después en la Atomic Edition del 96 le agregaron un cuarto episodio llamado The Birth, y en el relanzamiento del vigésimo aniversario llamado World Tour agregaron un quinto episodio llamado Alien World Order, aunque acá entre nos mi favorito sigue siendo la Megaton Edition. Contaba con locaciones muy variadas desde estaciones espaciales, plataformas de lanzamiento de misiles, locales de renta de películas, un cine, un supermercado y hasta un centro de atracciones. Como en un video previo se aclaró, en estos juegos de antaño se debían encontrar los colores de llave correspondientes para abrir la siguiente área del juego, y así hasta encontrar el botón que permite al jugador terminar el nivel. Pero eso sí, se cuenta el tiempo, cantidad de enemigos aniquilados y hasta secretos encontrados al final del nivel. Se tienen varias armas a disposición de uno. Una pistola automática. Una escopeta de bombeo que resulta ser bastante confiable. El Chamber Cannon, que puede ser una especie de ametralladora horizontal. El RPG, que es un lanzacohetes. El Pipe Bomb, que es una bomba de detonación remota. El Shrinker, que lanza un proyectil de energía que encoge a los enemigos. El Freeze Thrower, que como su nombre en inglés lo dice, lanza proyectiles que congelan al objetivo. Hay Laser 3 Bombs, que son trampas láser explosivas y el Devastator, que es el arma más potente del juego. Hagan de cuenta que es un lanzacohetes doble. Después se fueron agregando nuevas armas como el Expander o el Incinerator. La música fue compuesta y producida por Lee Jackson, y el compositor estrella de juegos de PC en ese momento, Robert Prince, o Bobby Prince para los cuates. Y a partir de este momento será el inigualable John St. John, quien le de la voz a Duke Nukem en todos sus juegos y cameos hasta el día de hoy. A pesar de ser un juego realmente parteaguas tecnológicamente hablando para los shooters en este momento, y que por al menos los siguientes dos meses no tuvo competidor alguno, se vio envuelto en críticas y muchísima polémica, precisamente por algunos temas de violencia y contenido sexual que traía el juego. Ya que Duke Nukem es un personaje burla o sátira de los héroes americanos ultra turbo machos de los ochentas y noventas que estábamos acostumbrados de ver en ese momento en todos lados, y que es poco probable que sobreviva los cambios que han habido en la sociedad en los últimos años. A pesar de las polémicas, el juego fue muy bien recibido por la crítica y los usuarios. Se tuvieron 13 expansiones llamadas Duke It Out in DC, Duke Caribbean Life's a Beach y Duke Nuclear Winter. También tuvo varios ports y juegos basados en el personaje, algunos adaptados de cierta manera puesto que las consolas a las que llegaron no tenían la capacidad necesaria para correrlo de la mejor manera posible, y algunos tenían censuras por políticas de la empresa a las que pertenecían la consola. En lo personal, el peor port considero que es el de Genesis Omega Drive, y el más interesante de ellos es el que Lobotomy Software creó bajo el Slave Drive Engine para correr hermosamente en el Sega Saturn. La verdad es algo que no se deben perder. O también, el increíble soundtrack digital que le pusieron al port de PlayStation. Y aunque no todos están hechos con el Build Engine, seguro algunos conservan la esencia del juego. A continuación una probadita de cada uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que por ahora, eso es todo lo que debemos saber del primer juego de lo que para mí muchos contemporáneos es la trinidad básica del Build Engine en PC. Espero les haya gustado y cualquier comentario es totalmente bienvenido. En la siguiente entrega de esta miniserie nos llevará directo hasta el lejano oriente y nos va a enseñar disciplina, rapidez, determinación y sobre todo, a no meternos con Lo Wang. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!